Este es el segundo 8000 que hago en una semana Estaba pensando justamente en lo difícil que son Esta última parte Más que nada mentalmente, físicamente me siento bien Pero sentí la cumbre que no llega nunca Es una cosa que creo que para todo atleta pesa muchísimo Es acá donde el entrenamiento mental es muy importante Luego había estado escalando más de 6 horas y media Con poco líquido y todo La mente bocotea muchísimo Así que bueno, antes de llegar a la cumbre Creo que es un momento muy significativo Voy a Agumen y quería compartirlo con todos los que pueden llegar a ver este video Así que bueno, a seguir entrenando duro Y quería hacer un saludo antes de la cumbre a toda la gente de Agumen Un gran gran abrazo Miren el patichito que tengo Esto también implica mucha, mucha cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!